Yo quiero que te muevas sin temer Quietas a solas y nada importa Esta es tu noche y todos te ven Bailando, bailando, bailando Esta noche sigue sin parar Quiero verte bailando, bailando, bailando Que siga la fiesta hasta que amanezca Andaremos bailando, bailando, bailando La noche para bailar Viene sobre mí, vibra en mi cuerpo Y comienzo, mis pies no aguantan bailar Ritmo, mi fuerza ataca fuerte el sonido Baby, ya no quiero más conversaciones Dice tu nombre, aunque estamos entre todo el mundo Que se sienta solo que estamos tú y yo Esta noche sigue sin parar Quiero verte bailando, bailando, bailando Que siga la fiesta hasta que amanezca Andaremos bailando, bailando, bailando La noche para bailar Siéntelo hasta adentro Todo se enciende Y excita mi cuerpo La música te espera Pásame la botella Pásala conmigo, mi amigo Hasta que amanezca Esta noche sigue sin parar Quiero verte bailando, bailando, bailando Que siga la fiesta hasta que amanezca Y estaremos bailando, bailando, bailando La noche para bailar Toca mi canción Todos bailan DJ su velo Todos bailan Todos en la disco Quiero bailar Quiero verte bailar Yo quiero bailar Esta noche sigue sin parar Quiero verte bailando, bailando Súbelo, súbelo, súbelo Que siga la fiesta hasta que amanezca Y estaremos bailando, bailando, bailando La noche para bailar Esta noche sigue sin parar Quiero verte bailando, bailando, bailando Que siga la fiesta hasta que amanezca Y estaremos bailando, bailando, bailando La noche es para bailar La noche es para bailar